Nos encontramos en el municipio de Jone con el presidente Silvio López Santos. Presidente, ese fue un año de trabajo con mucha obra pública. Se inicia este año con una supervisión de esas obras. Cuéntenos un poco de cómo está el avance de infraestructura urbana que ya se realizó, que se está realizando. El avance en obras tenemos en unas, están ya al 100%, por ahí tenemos unas que van al 90% y por ahí una obra o dos que están en el 80%, pero ya estamos terminando obras de 2014-2015. ¿Sabemos que hay una planta tratadora de aguas residuales aquí en la cabecera que está a punto de concluirse ya? Tenemos un 80% de avance, inclusive hoy va a ser supervisada por parte de CEDESOR Federal y que vienen a supervisarla, que voy a hacer presencia yo para que vean el avance que tenemos. Señor, con DIP Municipal se está supervisando que los desayunadores calientes entregan a los niños o preparen a los niños comida equilibrada y sana. Sí, así es nuestro compromiso. Yo como presidente y la señora del DIP es cumplirle a todas las comunidades con sus desayunadores para todas las áreas de la escuela. Y la gente está emocionada que le estamos bajando los espacios para que los niños puedan comer su comida a tiempo y estar sano. ¿Se va a aperturar un nuevo desayunador? Sí, estamos ahorita en eso, en Buenavista. Estamos terminando un espacio para un desayunador de la secundaria que ya muy pronto va a estar funcionando ya. ¿En el aspecto de salud, señor? Rehabilitamos los tres espacios, tres clínicas, que es la de Chila, que quedó muy bien. Tenemos la de la Magdalena, que ya la voy a entregar en esta semana. Y tenemos también la de aquí de la Cabecera, que también la rehabilitamos. ¿Se sigue preparando a los auxiliares de salud? Sí, también se siguen preparando. Si vamos a este año, vamos a dedicar recursos también para las casas de salud que tenemos en las pequeñas comunidades para que también ahí tengan medicamentos y le den la atención de los primeros auxilios a los jovencitos o adultos mayores. ¿Cómo se ha incrementado el trabajo en seguridad? En seguridad estamos bien. Ahorita hay por ahí unos detalles, pero en seguridad sí es donde estoy trabajando duro porque no queremos que pase nada en nuestro municipio. Queremos un municipio en paz, queremos un municipio tranquilo y que la gente tenga la tranquilidad para que pueda vivir tranquila. Por eso fue que este año 2014 pusimos alumbrado público para que la gente viva más segura. ¿En deporte? ¿Cómo se está apoyando en deporte y se está trabajando con los jóvenes del municipio? Este año es cuando quiero, no me alcanzó el recurso en 2014, pero este año queremos dedicar, y qué bueno que toque ese punto, queremos dedicar un recurso para el deporte porque es muy importante aquí para la cabecera y las comunidades. Por eso este año sí estamos haciendo ya proyectos para los espacios públicos y espacios que tiene el municipio para impulsar el deporte aquí en nuestro municipio. Señora Educación. Educación, pues estamos también trabajando con las escuelas, ¿no? Estamos rehabilitando, vamos a rehabilitar ahorita la escuela de la Magdalena, de la primaria, que tiene alrededor de 250 niños, y también vamos a rehabilitar por ahí un preescolar en Chila, que también es muy importante, que también tiene 150 niños preescolar, que también se va a rehabilitar. Y por ahí también estamos viendo la posibilidad de bajar los más recursos federales para poder hacer más en cuestión de educación. ¿Con Sagarpa se sigue gestionando proyectos productivos? Sí, estamos en eso, estamos trabajando en los expedientes para bajar el fertilizante y también por ahí, pues, maquinaria para el mismo trabajo, ¿no? Por lo que es el campo. Bueno, señor, ¿se sigue trabajando con la Asociación Ganadera? Sí, estamos trabajando, llevamos un acuerdo por ahí de parte del municipio, le estamos pagando una renta en un localito, donde también tienen las medicinas para la veterinaria para atender el ganado de aquí del municipio, ¿no? Sí, también estamos participando ahí con eso. Cultura y turismo es importante para esta región de la Sierra Norte Poblana. ¿Cómo se está trabajando en estos reuniones? Ahorita si estoy en eso, quiero rehabilitar un espacio aquí en la entrada de nuestro municipio para ver lo de turismo, que quería ver como una forma de caseta donde tuviéramos un elemento de seguridad y también le diéramos, le impulsáramos más a turismo ahí, en ese espacio, ¿no? ¿Obras para la cabecera? Este año estamos en eso, estoy viendo todavía que posiblemente hicimos otro, o hagamos otro proyecto de otra planta tratadora hacia arriba de la cabecera. Estamos en eso porque ahorita estoy viendo lo de la vivienda, que también en la cabecera hace falta la vivienda, que mucha gente vive en casas de madera, ¿no? Entonces estamos viendo eso y pues como la cabecera, también en las comunidades estamos viendo lo de la vivienda, queremos bajar vivienda, vamos a hacer lo que son fosas, este, fosas ecológicas aquí también a nivel municipio y también lo que es parte de Chila, pues queremos bajar los pisos firmes, que también este año hicimos 140 pisos y este año quiero hacer más pisos firmes, queremos hacer también cuartitos adicionales allá y muy importante que ya hice un convenio con CDI, con el gobierno del estado, para una ampliación de luz ahí en Chila, que ya lo que me tocaba a mí ya lo pusimos de acá del recurso 2015 y que es una obra de 2 millones 250 mil pesos que va a bajar a Chila y posiblemente ya por mayo ya estén trabajando porque lo que me tocaba a mí, como le digo, ya se depositó a Comisión Federal. ¿Vendrán techos, dijimos? También vamos a hacer techos, estoy viviendo con mi cabildo, a donde vamos a poner 3.500 metros de losas para hacer los techos ya de losa, a la gente que tiene sus cuartitos ya nomás para ponerle losa, les vamos a poner losa también para que vivan. ¿Ya se tienen identificadas a las familias que van a ser beneficiadas? Estamos trabajando con la información, estamos trabajando, ya tenemos un 60% de familia ubicada, quien le hace falta las losas para que se les ponga su losa, en cambio los que no tengan avanzadas sus casas, vamos a hacer los cuartitos que les digo adicionales para poder llevarles el apoyo que tanto les hace falta de lo que es la vivienda. Sí, la rehabilitación de caminos es importante para la comercialización de los productos. ¿Cómo se está trabajando en las vías de comunicación aquí en el municipio de Jone? Este año 2014 y parte de 2015 le puse atención a las carreteras o a las brechas, lo que son caminos rurales, le aplicamos en un proyecto de Fortamun, una parte de FICEME como 1.200.000 pesos y de participación como 650.000 pesos para rehabilitar los caminos porque son muy importantes. Y le estamos dando seguimiento a eso, este año también ya voy a empezar a trabajar lo que es una carretera de tonalisco a la cabecera, que se va a llevar un monto de 60.000 pesos para rehabilitar también caminos, son emparejamientos de embalastrados. ¿Algunas gestiones a nivel federal o estatal con algunas dependencias de gobierno, presidente? Estamos empezando, ya llevamos a encaminar muchos proyectos de grenajes, de plantatratadoras y así de red de agua. Esperemos que el gobierno nos dé el apoyo, el recurso, pues para incrementarlo aquí con el del municipio y pues hacer más de lo que queremos hacer, ¿no? Es mi meta de hacer. ¿Con CDI? Con CDI también estamos haciendo convenios, parte de Chila, que es una comunidad indígena, como lo de la luz que hicimos, el convenio ahorita de electrificación, también queremos hacer convenios de un puente que va a comunicar a Santa Mónica y que esperemos que me apoyen porque es muy viable para trasladar el producto de Chila a Santa Mónica y así a partir de algo, ¿no? Señor, ¿cuál es el reto en este año? Pues mi reto es de, pues hacer más de lo que hice el año pasado, ¿no? Mi reto es de doblar esfuerzos para poder hacer más, ¿no? Tenemos, sé que tenemos mucho, mucho que hacer, pero no vamos a descansar y tenemos que seguir trabajando. Esto, vamos a trabajar los 365 días del año, pues para avanzar más, ¿no? Y viene mucho, mucho por hacer, ¿no? Espero que este 2015 sea mejor para todos los habitantes y todos los ciudadanos de nuestro municipio y que nos vaya mejor en este año.